Buenas tardes a todos, bienvenidos a DPS Televisión, a España y al mundo. Justamente aquí atrás está ya San Juan preparado para sus días importantes que son el 23 y el 24 de junio respectivamente. Quiero dar las gracias a aquellas personas que siguieron anoche en el baile de magos que se ofició justo en la plaza de esta iglesia y también esa cena canaria que tanta acogida ha tenido. Y sobre todo dar mil gracias a ustedes por habernos seguido cada día. Bienvenidos también a todos los espectadores que nos ven a través del canal internacional, a través de las redes sociales y la página web. Ya saben que pueden interactuar con nosotros a través de nuestro hashtag SJUAN2016PELLANA que aparece justo ahí en la esquina de sus pantallas. Más datos que darles. Pues bueno, hoy precisamente se ha inaugurado la exposición titulada Las fiestas de San Juan a través de sus carteles y programas. Y sobre todo también una pequeña muestra de todo lo que han hecho los mayores en su centro de día en el Granel. Son los mayores de nuestro municipio de Punta Llana, como se diría, ¿no? Y bueno, también lo pueden visitar desde hoy hasta el 24 de junio en esa sala de exposiciones de la Casa de la Cultura. Y hoy estamos aquí día 19, domingo 19, porque hoy se dedica un día exclusivamente para los mayores de nuestro municipio. La misa que hoy se oficia va a ser una misa dedicada a los mayores. Y también es un día para los mayores, porque después retransmitiremos para todos ustedes un festival dedicado a los mayores. Y sobre todo los mayores retrocederán, por supuesto, a sus épocas tan fructíferas para ellos. También desearles a todos, pues, un feliz San Juan, aunque eso está aún por ver, porque todavía no hemos llegado a los días importantes. Pero espero que disfruten de esta Eucaristía que os vamos a aprender. En unos minutos al comienzo, así que no se muevan del sofá hasta ahora. Os deseamos nuestra más cordial bienvenida a la Eucaristía Dominical. De manera especial, damos la bienvenida a todos los mayores de nuestro pueblo. Y a los del Centro y Actividades de Mayores, que en el día de hoy han venido a los pies de San Juan para honrarles. Y por quienes ofrecemos la Eucaristía. La celebración de hoy se engrandece muy especialmente por esa pregunta que Jesús hace siempre a todo quien le sigue. ¿Y qué soy yo para ti? En fin, en este domingo décimo segundo del Tiempo Ordinario, vamos a aprender que todas las lecturas tienen presente a Mesías. En la primera, Zacarías profetiza sobre la pasión de Cristo. En la segunda, Pablo habla de que todos estamos incorporados a Cristo. Y en el Evangelio de Lucas, Pedro profetiza también, y a su modo, anunciando que Jesús de Nazaret es el Mesías. Iniciemos con alegría nuestra asamblea de hermanos que se quieren. En la primera, Zacarías profetiza también, y a su nombre, anunciando que Jesús de Nazaret es el Mesías. En la primera, Zacarías profetiza también, y a su nombre, anunciando que Jesús de Nazaret es el Mesías. En la primera, Zacarías profetiza también, y a su nombre, anunciando que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y a su nombre, y a su nombre, anunciando que Jesús de Nazaret es el Mesías. En la primera, Zacarías profetiza también, y a su nombre, anunciando que Jesús de Nazaret es el Mesías. Por eso, hoy es un día especial, porque entra dentro de los que estés, de esa vecina. Pronto celebraré, y celebraré la fiesta de San Juan, y en este lugar, de una manera especial, y con nuestro cariño. Comenzamos por la celebración, 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 y con nuestro cariño. Tú que estás en casa, en la iglesia del Padre, déjame a nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo el Padreísimo Jesucristo, por el Espíritu Santo, en la gloria de tu Padre. Amén. Por ello, concédenos vivicias del Señor en el amor y el respeto de un santo hombre, porque jamás dejan de decir a quien se establece en el sólido fundamento de todo. Por ello, el Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la procesía de Zacarías Así dice el Señor Derramaré sobre la dinastía de David y sobre los habitantes de Rosalía, un espíritu de gracia y de creencia. Me mirarán a mí, a quien dan pasarme, harán llanto como llanto por el hijo, y como llorarán como se llora el primogénito. Aquel día será grande del luto de Rosalía, como el luto de Adán, en el valle de Medellín. Aquel día se alumbrará un manantial a la dinastía de David y a los habitantes de Rosalía, contra pecado e inglesa. Te alabamos, Señor. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Oh, Dios, tú eres mi Dios por ti madrugó. Mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene encia de ti, como tierra reseca, acostada sin mar. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como la incundia de manteca y mis labios te alabarán minosos. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Porque fuiste en mi auxilio y a la sombra de tus alas canto como húmedo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío. Amén. 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 y en la presencia de sus discípulos les preguntó ¿Quién dice a la gente que soy? El Dios contestaba Uno, que Juan el Bautista Otros, Elías Otros dicen que aboto a la vida uno de sus antiguos profetas Él les preguntó ¿Quién dice que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo Él decía de Dios Él les prohibió terminantemente decir de la vida y le dio El hijo de Mónica tiene que padecer mucho ser desechado por los ancianos sumos los derrotes y el crimen ser desechado y no es desechado al deseo de él Y dirigimos a todos como dijo El que quiere seguir que se niega a seguir caiga con su cruz cada día y se reica por mí pues el que quiera salvar su vida la verdad 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 Salmoa de este libro y el cielo y el cielo y la tierra que nos creó a nosotros para que para la vida con nosotros y los dependentes de la vida y la vida ¿crees que Dios quiera un día que maldósele con esos discos? Sí, 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 sí Señor y la Iglesia, esto es el Padre del Hijo que nos acompaña en el tiempo y en la historia. Sí, sí. ¿Creéis en la Iglesia? ¿Actuáis en la Apostólica? Sí, sí. ¿Creéis en la vida eterna? Sí, sí. Esta es la fe de la Iglesia, la fe que hemos recibido en nuestros mayores y es también, de una manera en síntesis, la fe de los apóstoles. Desde esta fe, presentamos nuestros mayores. Por el Papa Francisco y por todos los bispos de la Iglesia Católica, por los sacerdotes y ministros que les asisten en el servicio del pueblo de Dios, para que apacienten santamente el rebaño, a ellos confiados, roguemos al Señor. Por los responsables del Gobierno de las Naciones, para que fomenten siempre la paz y el desarrollo, respeten la justicia y la libertad, roguemos al Señor. Por todos los hombres del mundo que padecen hambre o enfermedad, los emigrantes, los desterrados, los desempleados, los privados de libertad y por todos los que sufren, para que sientan el auxilio y el consuelo de Dios, roguemos al Señor. Por todos y cada uno de los presentes, por los miembros de nuestra parroquia, que no están ahora con nosotros, para que todos experimentemos en el alma y en el cuerpo la plenitud de la salvación, roguemos al Señor. Amén. 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 Con acuerdo. Amén. Amén. navada por nosotros y por todo. para el perdón de los pecados hágan esto en memoria mía. El Señor está aquí. Este es el misterio de nuestra fe. Gracias a tu Señor y a tu presencia en el Señor Jesús. Por eso, Señor, te damos la gracia en tu presencia que estamos reunidos y te pedimos que la fuerza del Espíritu nos congregue a todos en la unidad. Con toda la Iglesia, extendida por la tierra entera, recuerda aquí el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su mismo destino, con el Papa Francisco, con nuestro bispo Hernán y los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalos en reflexión por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos familiares de Jesús, que no olvidar que su memoria pues está en nosotros. Conceder es participar de la vida eterna, y de aquellos cuya fe sólo tú conoces. Admítelos a todos a contemplar la luz de tu rostro, y de todos nosotros de misericordia, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Juan, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, que les cantamos por tu Hijo Jesucristo, con partir la vida eterna, y cantar a tu Señor. Por Cristo, poner en él, aquí, Dios Padre, y el potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria. Por los siglos de los siglos, Amén. El amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, es quien ahora nos mueve, al decir. Padre, en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecados protegidos de todo mal, mientras esperamos la venida gloriosa al final de los tiempos de nuestro Salvador Jesucristo. Cuyo Dios, Señor, bendito Dios, que la gloria se sienta enseñando. Señor Jesús, que dijiste a los apóstoles, la paz nos dejo, mi paz, tu abuelo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Palabra, concederé la paz y la unidad. Tú, que vives y reyes por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Y con todos los hermanos, y en el Espíritu de Cristo, Señor nuestro, nos damos la paz eternamente. Este es Jesús, aquí el Juan, que señaló, el Cordero de Dios, que evita el pecado, dichosos imputados a participar. Se echamos los dos y que se sientan en la paz del Señor, que la paz nos dejo, el cuerpo de la sangre de Cristo, cuando nos dejo, que la paz nos dejo. Amén. Amén. el cuerpo amén que la bendición de Dios como poderoso madre, hijo y el pueblo santo descienda sobre vosotros amén que disfrutéis de las fiestas y al amor del Señor podréis vivir en paz demos gracias a Dios y al amor del Señor y al amor del Señor y al amor del Señor y al amor del Señor